En 2012, en enero, en el primer o segundo mes de vida de Geo Bolivia, hemos tenido la suerte de tener la visita de un alemán que era el presidente de OES-Geo, que es una fundación que apoya a todos los proyectos libres de sistemas de información geográfica, Arnulf Christel, y en su blog, aquí tienen el título, les pasaré después la URL para que vayan a ver, entonces en uno de sus artículos de blogs nos dice eso, Arnulf, que en realidad el software se va a ir, pero los datos tienen que quedarse, nunca se vuelven obsoletos, los datos siempre tienen interés que sea actual o histórico. En cuanto al software, el software que mejor funciona actualmente, muy bien, si no funcionaba, no hicimos otro nuevo, mejor, entonces no hay que tener mucho fetichismo con el tema del software, y más que todo, cuidar mucho los datos. Aquí es un ejemplo interesante, son datos que vienen de los años 70, que habían sido generados a mano, está escaneado, después se ha digitalizado, se ha guardado en un formato, después en otro formato, después en otro formato, entonces hemos hecho manualmente, después con software, después con software de texto, con líneas en ASCII, es un texto plano, después en formato de XFs, como el de AutoCAD, después hay tema, hasta en los estándares, en 30 años hemos evolucionado mucho, no siquiera en los softwares, los estándares, los formatos de representación de los datos han evolucionado, pero los datos son los mismos, esos son datos de 70 y tienen mucho valor, entonces no se tienen que perder, entonces tenemos que tener esta clara idea que los datos son un tesoro, que tenemos que cuidar mucho, tenemos para facilitar su supervivencia, es crucial que usemos estándares y estándares abiertos, pero ni siquiera basta con eso, tenemos que siempre tener cuidado, que siempre podremos leer estos datos, procesarlos, entonces es lo más crucial en el momento de manejar datos, en particular datos geográficos. En cuanto a los datos, la política del Estado bolillano tiene varios parámetros, uno que se va a publicar los datos, tenemos aquí a Wilfredo que se encarga en el CETIC de la mesa de datos abiertos y están avanzando bastante para dar todo el respaldo legal, normativo, para que las entidades públicas podamos abrir nuestros datos, que en realidad no son nuestros datos, son los datos de la ciudadanía, del Estado, todos somos parte del Estado, y todos tenemos derecho a acceder a estos datos generados con fondos públicos. Entonces hay un trabajo para publicar todos los datos, obviamente en un formato abierto, con el afán de que cualquiera pueda abrirlo, pueda verlo, entonces reducirlo, no tener una restricción de acceso técnica, con metadatos que nos permita tener toda la información sobre cómo se generó el dato, la ficha metodológica, etc. Y obviamente datos de calidad, todo un trabajo para asegurarnos que sea de interés estos datos. Acá es la definición del estándar abierto en el decreto supremo, es lo que nos rige, pueden referirse al decreto supremo 1793. Hay unos detalles, obviamente, de un estándar abierto que no tiene que tener dependencias, formatos cerrados, tiene que también el estándar haber sido generado de una forma abierta con aportes comunitarios, que no haya restricción legal o técnica al acceso a los datos, etc. Es interesante la definición y corresponde a nuestra voluntad de transparencia, de dar acceso a toda la ciudadanía a los datos sin ninguna restricción. Acá el tema de metadatos, he visto esta mañana en Twitter, me ha gustado, les muestro, es una forma de representar qué es un metadato. Claro, todos los objetos, productos que se venden tienen metadatos, tienen un time period, la fecha de vencimiento, de creación, el título, tienen atributos con los datos de qué está compuesto el producto, etc. Entonces, no es algo que sea tan abstracto de los metadatos, todos sabemos qué son y los vemos cada vez que compramos algo. Entonces, los metadatos no son el producto, sino que son los que lo describen. Entonces, igual, mucho esfuerzo tenemos en el Estado, en el tema geográfico, desde 2012, con Geobodilla, en la infraestructura de datos espaciales, nos hemos enfocado mucho en trabajar los metadatos, pero en otros ámbitos no necesariamente hay tanto conocimiento y hay tanto esfuerzo para dar metadatos de calidad. Entonces, hay este esfuerzo para que todos los datos que proveen el Estado tengan esta metodología estricta. Y entonces, aparte de los datos, que para mí es lo más importante, tenemos el software para manipular los datos, pero el software va a evolucionar rápidamente, se va a volver obsoleto en poco tiempo. Es, al final, solamente una herramienta para tener un fin. Pero, sin embargo, no por eso hay que descuidarlo y por eso tenemos que manejar software libre. Primero, porque casi únicamente el software libre maneja los estándares abiertos y eso es una condición dispensable para poder lograr nuestros fines, que son de abrir los datos. También, una ventaja para el software libre es que todos podemos aprender, podemos contribuir, ser parte de la evolución de los software. Es muy fácil, en Bolivia muchos compañeros han aportado a los proyectos de software libre a nivel mundial, ¿no? Ahí no importa la nación de edad de cada uno. Lo único es, si uno puede aportar algo interesante, se incorpora en el software y todo el mundo se aprovecha con este aporte. Entonces, nos permite generar conocimiento, generar y ayudar a que tengamos profesionales de calidad en Bolivia que estén a la punta del desarrollo tecnológico. Y eso vale para la parte geográfica o para cualquier sector. Y también, el software libre, obviamente tiene la ventaja de poder analizar el código libre, el código que es abierto, entonces sabemos adentro si podemos hacer auditorías, asegurarnos en la medida que logremos analizar bien, podemos asegurarnos que no hay fugas de información, puertas traseras, etcétera, etcétera. Entonces, para un tema de soberanía tecnológica, que el Estado controle esos sistemas, es muy importante usar exclusivamente software libre. De igual manera, les pongo la documentación, bueno, la definición del software libre en el decreto supremo, entonces es la definición legal con las cuatro libertades que aproximadamente ya conocen, que es de poder acceder al código, poder modificarlo, poder redistribuir copias del software sin ninguna restricción o también distribuir copias del software modificado. En cuanto a la normativa, en agosto de 2011, tuvimos esta ley de telecomunicaciones 164 que estableció la prioridad que el Estado está dando al software libre y a los estándares abiertos. Justamente ha coincidido con la creación de Geo Bolivia y directamente nos hemos subido al tren del software libre, exclusivamente software libre y estándares abiertos. Nada de software creativo, nada de estándares o formatos cerrados. En noviembre de 2013, se aprobó el decreto supremo 1793 que da todos los lineamientos para la migración al software libre y a los estándares abiertos y ojalá el próximo mes se apruebe el plan de implementación de software libre y estándares abiertos que da muy claramente la forma para cada entidad pública sobre cómo migrar al software libre y a los estándares abiertos. Hay todo un cronograma, unos plazos, un orden para que las entidades puedan migrar sin que sea un trauma, pero con firmeza y ojalá en 2020 o hasta 2022, 2023, que termine el plazo, el Estado esté manejando exclusivamente software libre. Entonces, eso vale, obviamente, para, en particular, los geógrafos, los que manipulamos datos geográficos. Entonces, por eso, seguramente también hay aprehensión y miedo que puede generar esta normativa porque implica un cambio para muchos de los profesionales que han aprendido a manejar otras herramientas. La buena noticia es que el entorno tecnológico está totalmente listo. No hay ninguna parte o ninguna tarea que no van a poder hacer en software libre. Podemos hacer un recorrido sobre todo lo que puede involucrar y manejar datos geográficos. Básicamente, se trata de generar los datos, de saber conservarlos, de difundir o publicar y también de analizar, visualizar. Vamos, trata de generar primero los datos con puntos, cines, polígonos, trazas, imágenes, raster, metadatos. Primero, se puede hacer en papel y después digitalizar para eso hay conocidos para OpenStreetMap en FieldPapers, WorkingPapers, que te permiten imprimir un fondo de mapa, ir en el campo y reportar sobre tu hoja y después digitalizar. Ahí, al final, es muy eficiente. También, mediante móvil, hay aplicaciones como OSM-AM, Viscucci. Aquí voy a mostrar, obviamente, herramientas de software libre, hay otras herramientas que conocen, pero no creo que muchas no son de software libre. Estas sí, entonces, permiten grabar unas trazas, poner unos puntos, poner metadatos, poner los, para OpenStreetMap, en este caso, poner los atributos. Tenemos Geopaparazzi también, Stambler, que de alguna forma, también es una herramienta para generar puntos. En realidad, ¿qué hace? Es que toma recorrido y eso sirve para un análogo de Google Location, Services, que está manejado por Mozilla, que te permite tener una ubicación, aunque no tengas GPS, solamente con la fuerza de la señal de las antenas de telefonía móvil y de Wi-Fi, triangulando y, como ellos con esta aplicación están recopilando la ubicación de todas estas antenas, entonces, podemos tener una aproximación de la ubicación, obviamente, porque ya vienen las ciudades, ¿no? Hay muchas antenas. Entonces, también es una forma de recuperar, recopilar información. Esta información está bien, los datos abiertos pueden descargar, no hay ningún problema. Aparte de eso, se puede trabajar con QGIS, que es una herramienta que avanza a un ritmo increíble, se mejora mucho, hace cuatro años era muy diferente, ¿no? Ahora se puede hacer muchas cosas con QGIS, una herramienta de escritorio, FEDICIT también, que es además portada por una comunidad hispanohablante, muy interesante. Hay otras que no menciono acá. En tema de bases de datos, en realidad hay un estándar que se llama Simple Features, que define todas las funciones de base que tienen y los formatos de datos que tiene que manejar una base de datos. Entonces, los que no implementan son el PostGIS, MySQL Special Extensions, Spacial Light, también MongoDB tiene para manejar index geospacial, etc., hacer operaciones, presentar datos. Bueno, aquí para los que leen un poco el SQL, podemos ver que una condición para una consulta es de buscar un objeto geométrico que se encuentra dentro del otro. Entonces, podemos hacer consultas que hagan cálculos geométricos. Salud, muchos ya conocen, pero existe mucho soporte en software libre para bases de datos para almacenar. También para manipular y convertir los datos en formato al otro para hacer cualquier tipo de script que pueda acceder a los datos geográficos, manipularlos, tenemos las librerías GEDAL o GR, GEDAL es para parte raster y OGR es para parte vectorial y también GRASS GIS que tiene su librería para manipular raster. Son librerías muy viejas que tienen como 25 años de vida y que se han ido mejorando con el tiempo, son la base de todos los software geográficos libres y están basados en estas librerías. Otros datos que queremos ver son los metadatos, hay GeoNetwork que también es aquí una pantalla de GeoBolivia donde podemos ver una ficha de metadatos de una capa que en este caso es la red eléctrica entonces accedemos a todos los campos se puede buscar se puede acceder por servicios web también hay una herramienta muy interesante que es el CECAR que se utiliza en datos Godbo en datos Godbo que recién está lanzando ha lanzado la AGETIC permite acceder no solamente al catálogo de los datos geográficos sino de los datos abiertos del estado y también soporta todo el tema del catálogo geográfico con el CECAR de la CECAR y también con el CECAR de la CECAR de la CECAR Gracias.